Tyler, ¿cómo que una jaula de acero? ¿Usted en qué estaba pensando? Vea, es que, entiéndame, nadie me va a sacar de la cabeza que yo lo que necesito es venganza. Vamos a hacer pagar a Kaiser por lo que nos hizo. Sí, 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 pero usted no entiende que eso es exactamente lo mismo que él quiere hacer con usted. Usted no entiende que eso es un riesgo. Estando ahí adentro, nadie lo va a poder ayudar y para peores tampoco va a poder escapar. Y eso es lo que yo necesito, que él no tenga ninguna oportunidad. Entiéndame, yo no voy a alargar esto mucho más tiempo. Yo necesito acabar con Kaiser de una vez. Tyler, no sé, no sé, no sé. Cuídese, de verdad, vea. Yo a usted ahorita lo necesito conmigo. Y cuando yo vuelva quiero recuperar mi campeonato y lo necesito ahí a usted apoyándome. Alisa, entienda. Ahorita tenemos una lista de prioridades. Y lo primero en esa lista es acabar con Kaiser de una vez por todas. Está bien, Tyler, solo no me abandone usted también, por favor. Vamos.